de la escuela de 50 en la esquina roja en las 140 libras versus Andy Caballero de la escuela Monteverde en la esquina Azul prima Elizabeth, amigos, ante Andy Caballero de la escuela Monteverde esta pelea es en las 140 libras, amigos, ahí está la escuela Monteverde Andy Caballero ya no todo ahí en el centro del ring Dimas Elizabeth, Dimas Elizabeth Elizabeth y Andy Caballero miércoles de boxeo de Don Monofro Ramírez gracias a Don Marlon Torres, Marlon Torres el ministro de deporte por darle ese gran apoyo a Don Monofro Ramírez aquí los miércoles manda la campana, estamos en el primer asalto y está buscando el caso de Dimas Elizabeth, ahí está, no Andy Caballero, a Dimas Elizabeth Dimas Elizabeth, que está con la camiseta celeste, con el número 2 en la parte de atrás y pantaloncillo rojo así que buena izquierda ahí, le están conectado ahí buena derecha, le conectaron ahí a Andy Caballero Dimas Elizabeth, amigo de Teguantepe para bote paliador de Teguantepe abrotas ahí sube la guardia, el caso de Andy Caballero que más alto que Dimas Elizabeth, bovena izquierda atacando Dimas Elizabeth a Andy Caballero bueno, cuidado buscando la bovena izquierda ahí el caso de Dimas Elizabeth a Andy Caballero saludos a la casa de Deno Vete, amigos saludos a Doña Sendia, victoria la de la cita, Arlene Cortés, amigos finalizado, amigos, este primer round segundo round segundo round bueno, el segundo round, segundo round así que Dimas Elizabeth ante Andy Caballero le dicen a Andy Caballero que que tenga cuidado ahí que mantenga la distancia le dicen ante Dimas Elizabeth tire buena mano ahí de parte de este muchacho ahí ahí está buscándolo ahora con esa derecha ahí Andy Caballero a Dimas Elizabeth bueno, miércoles de boxeo oye, buena izquierda de Dimas Elizabeth Andy Caballero buena derecha entra ahí de parte de Andy Caballero a Dimas Elizabeth mira, el metro solamente se fija ahí de cómo están los muchachos buena izquierda buscándolo ahí Dimas Elizabeth Andy Caballero está peleando a 140 libras la hacha Dimas Elizabeth fíjense que ahí me gustó dando un poquito más con cuidado con la distancia Andy Caballero pero tiene que meter más manos porque si no la pelea se pueden romper a favor de la esquina roja de Dimas Elizabeth cuidado de eso de jalarse ahí los muchachos dando la derecha ahí Andy Caballero ante Dimas Elizabeth ha finalizado este segundo round es un round de miércoles de octavo de Don Don Juan Ramírez amigos aquí desde el Nicaragua ya está buena izquierda atacándolo también ahí Andy Caballero como pueden ver aquí está Dimas Elizabeth no dicen Andy Caballero que meta manos si no se puede quedar aquí en este combate derecha en recta le dicen ahí a Dimas Elizabeth ha quedado algo y dice que ahí tiene que aprovechar el caso de este muchacho Andy Caballero que no ha no ha aprovechado para atacar ahí a Dimas Elizabeth al pecho le dicen a Lima pero nada ya por ejemplo no ha atacado nada ya que el caso de Andy Caballero un yate un gancho nada ahora si entra a la derecha ahí de parte de Andy Caballero vaya Dimas Elizabeth se ha encontrado si tiene más alcance de brazos el caso de Andy Caballero y no hace no hace este cambio ahí ajuste le dice que trabaja con la derecha no se que le habrá dicho a la esquina Andy Caballero para que trabaje ahí ante Dimas Elizabeth nada en la derecha como pueden ver trabando a la izquierda ahora si ya la pelea a punto de finalizar cuando lo ha fallado bastante también el caso de Dimas Elizabeth ante Andy Caballero ahí cuidado se ha una marca finalizada amigos este combate a ver que es lo que pasa con el fallo de los huesos amigos bueno van a dar el fallo quien gana la pelea si 3-0 o 2-1 vamos a ver que pasa 3-0 bueno gana Dimas Elizabeth Andy Caballero oye Dimas Dimas ya te digo el profesor ahí con todo ahí oye y ahí se le puede tenerlo ahí ya le ponido